El gobierno de Juan Carlos Varela ha ejecutado en su mayoría programas sociales que fueron promesa de campaña, como el control de precios de emergencia, el plan de saneamiento de la bahía y sanidad básica, la ampliación de la beca universal y la recuperación de la institucionalidad democrática en el país. Yo veo un gobierno activo, un gobierno que está tratando de dar verdaderas soluciones, preocupado en los verdaderos problemas del pueblo panameño. Hay un problema que va a tomar su pequeño tiempo y es porque se quiere hacer bien. Estos primeros 100 días del gobierno de Varela le han dado al país tranquilidad. Ahora mismo hay paz que antes no se respiraba. Por otro lado, tenemos un gobierno decente que procura hacer las cosas de manera correcta y además que no está imponiendo situaciones, sino que el diálogo es la principal herramienta para la gobernabilidad. Por otra parte, miembros del Partido Revolucionario Democrático de oposición califican estos 100 días de gobierno como regular, con características similares a gobiernos anteriores que prometen y no cumplen, y con un país con enormes carencias sociales y de infraestructura. Hay que resolver las cosas sin estar regalándolas, pero hay que resolver. Entonces yo siento que el gobierno tiene la oportunidad y el presidente tiene la oportunidad de demostrar que no es igual a los demás, que debe cambiar su manera y su formato. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas presentó su opinión sobre los aspectos positivos y negativos de estos 100 días del gobierno, en el cual aplauden la rectitud y honestidad del presidente Varela y, por otro lado, critican la lentitud y poco accionar en actos de corrupción. Y pienso que Juan Carlos Varela, con su talante, con su visión de país, quiere ser un gobierno honesto. Creo que hay dos cosas que juegan en contra de Varela. Uno, es la lentitud en la gestión estatal y, en segundo lugar, que como jefe de Estado no ha hecho las adecuaciones necesarias, las transformaciones necesarias para que hechos de corrupción sean castigados. El gobierno nacional tiene previsto para enero próximo revisar la tarifa de la línea 1 del metro de 35 centavos de dólar y la luz eléctrica que el gobierno anterior fijó por debajo de un costo real. Analistas señalan que, aunque es muy corto el tiempo para evaluar la gestión del presidente, Varela se mantiene su promesa de campaña enfocada en los planes sociales y en la toma de decisiones con prudencia. Desde Ciudad de Panamá, para CD24 Noticias, Ricardo Santana.